Hola, estamos aquí paseando por Asakusa, hemos ido a visitar un templo y bueno, la verdad que nos ha sorprendido, es un barrio muy bonito, lleno de gente, lo hemos comido por aquí también, cuidado que morimos. Y nada, pues un saludo a Proyectos Japan desde aquí, estamos disfrutando mucho el viaje, la verdad que nos ha sorprendido mucho Tokio en general, todo lo que hemos visto, la gente y bueno, todo un ambiente muy diferente. Mira que chulo. Un saludo. Proyectos de Japan.